Muy buenos días hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente en este día tan hermoso que nuestro Señor nos está regalando. Es domingo 22 de enero del 2023, a unos cuantos días, diez días aproximadamente para que concluya ya, si Dios lo permite, el primer mes de este año y con gozo, con gratitud podemos decir que hasta este momento el Señor nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha guiado con su amor. Son las nueve de la mañana con dos minutos, tiempo ideal para comenzar con el devocional Palabra de Esperanza que corresponde a este, insisto, 22 de enero del 2023. El día de ayer checábamos que se pronostica algo de lluvia para este día, amanece muy bonito, despejado, pero pues estamos corroborando que sí, se sigue considerando que a lo largo del día pueda estar lloviendo. Así que el consejo es ir listos, es estar preparados con el suéter, con la chamarra, tener a la mano esas prendas por si de repente el clima llega a cambiar. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que el Señor tiene preparado para nuestro corazón, para nuestra vida en este precioso domingo. Dice la Palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 8, en el versículo 17. Lo leemos y después hacemos una oración. Es un pasaje, es un versículo inquietante si lo reflexionamos detenidamente porque dice la Palabra del Señor. Señor, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Sobrayamos. Jehová, el cual escondió su rostro a la casa o de la casa de Jacob. Oremos. Padre bendito, este tiempo lo ponemos en tus manos, agradeciéndote la vida y la salud que nos regalas para poder disfrutar de tu Palabra, Señor. Guíanos a través de ella, Señor, para edificar nuestra vida, pero que en esta enseñanza que nosotros atesoremos y que apliquemos, Señor, nuestro objetivo sea glorificar tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tomar en cuenta un posible panorama en nuestra vida. Imaginemos por un momento que un hermano en Cristo se acerca a nosotros y nos dice, mira, necesito hablar con alguien. Urge, conforme me siento, ya no aguanto, me urge hablar con alguien y he pensado en ti. Vaya, eso de alguna forma nos puede halagar, nos puede hacer sentir bien que seamos el objeto de su confianza, de este hermano, de este amigo en la fe. Y bueno, pues él nos empieza a explicar. Me siento mal porque desde hace una semana tengo problemas con mi, según sea el caso, ¿verdad? Tengo problemas con mi esposa. No nos hablamos bien, hemos discutido, estamos distantes con mi esposa. Según sea el caso, insisto, con mi esposo. En el caso de las hermanas, ¿verdad? No conforme con ello, el miércoles me entero. ¿Te acuerdas de aquella tía a la que yo quiero mucho? Me dice, el miércoles me dice, que pues tiene, le detectaron una enfermedad terminal. Y para colmo, hace unas horas, me aviso un compañero de trabajo que se enteró que va a haber recorte de personal en la empresa. Y lo más difícil, lo más problemático para mí es que me comentó, me avisó que yo estoy dentro de esa lista negra en el recorte de personal. Y bueno, pues nosotros de inmediato, como buenos creyentes, o tratando de ser buenos creyentes, de manifestar fe en momentos difíciles, empezamos a pensar, estamos escuchándolo y estamos tratando de recordar aquellos versículos, aquellos pasajes de la palabra de Dios que podemos compartir con él, para que de esta forma él cambie su perspectiva, él cambie lo que está pensando de todo esto y por lo mismo se empiece a sentir distinto, se empiece a sentir mejor, que se disminuya su tristeza, que haya en lo que escucha de nuestra parte algo de consuelo. Empezamos a considerar qué pasaje de la palabra de Dios puede ayudarme para que él recuerde la fidelidad de Dios, tenga presente que Dios no lo abandona, qué pasaje de la palabra de Dios servirá para que él se anime en esta situación tan delicada. Y estamos pensando en qué pasajes de la Biblia, qué versículos podemos compartirle y él de esa forma cambiar lo que piensa, lo que está vislumbrando, la apreciación que tiene de los hechos y por consiguiente vea nuestro objetivo, él empiece a sentirse diferente, él empiece a sentirse mejor. Y déjeme decirle que si usted lo hace de esa manera, si lo ha hecho así siempre, bueno, pues siga haciéndolo así. Es lo correcto. Está bien. Sin embargo, y no que sea un problema, es posible, sin embargo, que estemos descuidando en esta situación, en esta oportunidad, nosotros no estemos tomando en cuenta un panorama en el cual Dios quiere trabajar de una forma muy especial en la vida de este hermano, en la vida de esta hermana, de este amigo, de esta amiga. Es probable, en automático empezamos a pensar qué puedo decirle apoyándome en la Biblia, eso es correcto, para animarlo, para que cambie su perspectiva y cambie también, por ende, lo que él está sintiendo. Cuando justamente lo que Dios quiere es trabajar en esa área, en esa parte sentimental, emocional de la persona que está pasando por diferentes pruebas. Por ilógico que suene. Y le voy a dar un ejemplo. El rey David, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el versículo 22, y no estoy mal, se declara en la palabra de Dios que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Sí, puede pasar por nuestra mente episodios en su vida, como lo del censo, como lo de Betsabe. Por encima de ello, dice el Señor, David, un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Y no en balde, no en vano se dice eso. Tenemos aquí unos pasajes que me gustaría compartir con usted del libro de los Salmos con respecto al rey David. Por ejemplo, en el libro de los Salmos capítulo 3, en el versículo 6, vamos a leerlo en unos momentos más, vamos a ir distinguiendo un contraste que aparentemente no tiene lógica, aparentemente. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía, entendía, conocía la omnipresencia de nuestro Señor. Por ejemplo, conocía la omnipresencia de Dios. Claro, él lo declara en el Salmo 139, versículo 7, si no me equivoco. ¿De dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? ¿Conocía a un Dios omnipresente? Claro que sí. ¿Sabía que Dios cuida con amor? Por supuesto. Los seis versículos del Salmo 23 son una fuerte declaración de confianza en el cuidado de Dios. David estaba convencido, David tenía también presente en su mente, no sólo la omnipresencia, no solamente la fidelidad protectora de Dios o la protección fiel de Dios, por supuesto que sí, pero también sabía que podíamos, podemos poner nuestras vidas en las manos de Dios, descansando en sus manos plenamente. Viene a mi mente dos Salmos, el 3, el 4, al que se les ha titulado oración matutina, oración vespertina. Salmo 3. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor, porque Jehová me sustentaba. ¿Y cómo concluye el 4? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque el Señor tuvo cuidado de mí durante toda la noche. Estoy parafraseando, por supuesto. Entonces, en declaraciones como esta, nosotros podemos darnos cuenta de que David bien tenía entendido en su mente el panorama. Bien tenía, tenía muy claro quién es Dios. Sin embargo, ahora, acompáñenme a estos tres pasajes de la palabra de Dios que parecieran que hay una contradicción en el interior del rey David. El libro de los Salmos, vamos a leer primero el 10. Habíamos dicho el 3, vamos a comenzar con el 10. En el versículo 1 dice la palabra del Señor. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Escuchemos esto. Tenemos a un hombre conforme al corazón de Dios que cree que el Señor es omnipresente. Y aquí declara, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Más adelante, tenemos también, por ejemplo, déjeme ubicarlo bien, en el capítulo 13, en el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Cómo? No estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios que sabe que el Señor está en su despertar cuando se acuesta, cuando duerme, cuando anda en valle de sombra de muerte. Y aquí dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Qué sucede entonces aquí? Bueno, lo que hemos dicho hace unos momentos. Dios permite en nuestra vida momentos, tiempos, a veces largos, prolongados, de abatimiento en el corazón de nosotros, de sus hijos. Lo permite. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque si el Señor en su palabra nos promete un sinnúmero de bendiciones y quiere que las conozcamos y quiere que las creamos, sí? Y a veces pareciera que nuestro corazón no haya ánimo, no haya consuelo, no haya guía, no haya tranquilidad. Es un proceso natural y con el cual debemos familiarizarnos. ¿Cuántos de nosotros no aspiramos cuando vemos, por ejemplo, a un hermano en Cristo que es maduro en la fe? Porque en nuestro interior decimos, algún día me gustaría que pudiera yo reflejar una fe como la de Él, una confianza como la de Él, una madurez como la de Él. Sí, todos queremos un nivel de madurez mayor, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, si se pudiera decir así, a pagar el precio? Y el precio, si se puede decir así, insisto, es permitir en el Señor, permitir, sí, en el nombre del Señor, esos momentos en los que nuestro corazón sentirá angustia, sentirá distanciamiento por parte de Dios. Y esto con un propósito muy específico, de acuerdo a lo que hemos estado compartiendo en los devocionales de parte de nuestra iglesia. Nuestro Señor quiere que le rindamos, ese es el propósito de Él para nuestra vida, le rindamos adoración, alabanza y adoración a su bendito nombre, alabanza y adoración de manera merecida, atención con esto, independientemente de cómo nos sintamos. Es cierto, el Señor quiere que experimentemos su presencia, sí, pero también desea que aunque no la experimentemos, estemos seguros de ella, de su presencia, de tal manera que nuestra vida de adoración y de alabanza se mantenga firme independientemente de las circunstancias. Que sea una vida de adoración y de alabanza madura, ¿cómo es esto? Que no esté sujeta al clima, en este momento está despejado, en la tarde tal vez llueva, que las condiciones cambiantes, hoy hay bendición, hoy hay pruebas, no delimiten nuestra expresión de amor, de alabanza y de confianza para nuestro Señor. Seguiremos alabando a Dios, a pesar de cómo nos sintamos, la respuesta debe ser sí. Seguiremos confiando en Dios, a pesar de experimentar cierto distanciamiento con Él, la respuesta es sí. Seguiremos deseando obedecerle al Señor, aunque parece lejos de nuestra vida, la respuesta debe ser sí. Un caso práctico, o una propuesta práctica en esto. ¿Qué podemos nosotros hacer cuando, sí, entendemos la omnipresencia, la fidelidad, el todopoderío de Dios en nuestra vida? Y sin embargo, sentirnos muy diferentes a esas convicciones en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer? El recurso de la oración siempre será la mejor propuesta. Que seamos transparentes con Dios, que lleguemos al trono de la gracia, en el bendito nombre de Jesucristo, con esa plena confianza y decirle, Señor, ¿qué puedo yo ocultarte? Mirad o mira cómo me siento. No siento confianza en esta prueba. Tengo miedo, Señor, de lo que pueda pasar en el futuro, aunque sé que mis manos están en tus manos. O mi vida, perdón, está en tus manos. Tengo, no hay consuelo en mi corazón, a pesar de que sé que estás conmigo. Sé que estás, pero no me siento conforme a esa convicción. ¿Y qué resulta en una oración así de franca, así de transparente? Algo interesante y a la vez hermoso. En esa apertura de nuestro corazón, en esa transparencia, nosotros realmente estamos mostrándole al Señor justamente aquello que creemos que no estamos sintiendo. Señores, que no confío en ti, en esta prueba, aunque sé que debo confiar en ti plenamente, hay duda, hay titubeo. Bueno, ¿y por qué se lo estamos diciendo? Porque en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestro ser, sabemos a quién se lo estamos pidiendo, a quién estamos clamando. Señores, que no hallo consuelo. Bueno, ¿y por qué estamos en oración? Planteándoselo. Porque en el fondo de nuestro ser, estamos convencidos que en él lo podemos encontrar. Solo es cuestión de esperar el mejor momento. Como lo leíamos justamente en el libro del profeta Isaías, ya lo perdí, pero no importa. En el capítulo 18, en el versículo 7, tenemos que el Señor esconde el rostro de Jehová a su pueblo. Y dice, de todas maneras, esperaré en él, esperaré en Dios. De todas maneras, aunque haya episodios, haya momentos en nuestra vida en los que sentimos distante a nuestro Señor, podemos estar seguros que ese es solamente parte de un proceso en el cual Él quiere ir desarrollando un carácter conforme al de Cristo. Un carácter cristiano cada vez más maduro. Qué hermoso será que nosotros, en cada una de estas pruebas, y ya para terminar, qué hermoso será que en cada una de estas pruebas nosotros podamos estar en espera, seguros de que Él es, Dios es, el que levanta nuestra cabeza. Y no lo hace tomándonos del cabello, sino tomándonos del mentón. En esa actitud de tristeza, de desconsuelo, es Él el que toma nuestro mentón y lo levanta para secarnos nuestras lágrimas y decirnos, no estés triste, hijo, siempre he estado contigo. No estés preocupado, hijo. Mi poder y mi guía está a tu alcance. Bien, pues vamos a orar para que esta enseñanza la podamos atesorar en nuestro corazón. Después damos saludos a las lindas personas que se han hecho presentes en este tiempo devocional y algunos avisos. Señor, y bendito Dios, ¿cuántas gracias te damos por este tiempo que hemos disfrutado reflexionando en tu palabra, Señor? Te suplicamos, y para honrar y glorificar tu nombre, que en cada prueba, Señor, en cada momento, en los que nosotros, en nuestro corazón, sintamos que has escondido tu rostro, busquemos, Señor, en ti justamente, ese momento de refrigerio, ese momento de consuelo. Que podamos entender que es un proceso y una preciosa oportunidad en seguir, o para poder seguir mostrándote fidelidad, obediencia, lealtad, amor, confianza, a pesar de nuestros sentimientos. Que podamos, de una buena vez, entender que la alabanza y la adoración que brotan de nuestro corazón, Señor, no están sujetas a nuestros sentimientos tan cambiantes, tan accidentales, Señor, o tan accidentados. Que eso sea una realidad en nuestra vida, insistimos, Señor, para la gloria de tu bendito nombre, para la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues vamos a saludarles. Muchísimas gracias a las personas que se han contactado. La hermanita María Sara González, manda un saludo a toda la iglesia. Gracias a usted, hermana. Mi hermanita Mónica Gordillo, buen día a toda la iglesia. Hermana, si Dios permite, nos vemos al ratito. Un fuerte abrazo. Eva Salazar, muy buenos días. Mi hermanita Leopatiño también. Gracias a Dios por la palabra. Así es, hermana. En su palabra, en la palabra de Dios, tenemos la guía y el consuelo que necesitamos. Lidia Laguna, buen y bendecido día. Gracias, hermana. Mi hermanito Jorge Fuentes, un fuerte abrazo. Nos vemos al rato, sí. Que el Señor nos siga bendiciendo. Josefina Cervantes, también manda un saludo a la iglesia. Gracias a Dios, mi hermana Josefina. Ay, esto se mueve. Y no quiero dejar a nadie. A Jorge Muñoz. Qué bueno, hermano. Gracias por sus palabras. Y qué cree, me metí a la internet y ya vi. De hecho, se pronuncia Bécal. Y hacen sombreros muy bonitos. Un saludo hasta Campeche. Hermana Ruti Castro, buen día, mi hermana. Y mi hermano Elías, gracias por tus palabras. Y mi hermano, también, que el Señor te bendiga muy ricamente. Nueve de la mañana, once de la mañana, trece horas, una de la tarde. Son los tres servicios que la iglesia Torrefuerte pone al servicio de la cristiandad para la edificación del cuerpo de Cristo, para la adoración y la exaltación del nombre de Jesucristo. El de las once es el que se transmite. Estemos considerándolo solo para aquellas ocasiones en las que no podemos ir a la iglesia. Pero, hermano, no se pierda la oportunidad de convivir con los hermanos en la fe, de sonreírles, de abrazarles, de saludarles. Todo eso anima a nuestro espíritu. Y, bueno, ya inicia la Escuela de Desarrollo. Si Dios permite, ya este sábado, a partir de las diez de la mañana, son tres cursos. Y el domingo, presenciales, los estudios de la Palabra de Dios. Inscríbase, al menos, en alguno, para que pueda usted adquirir más conocimiento que le capacite en un mejor servicio a nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo, hermanos. Ya hemos orado que el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Si Dios permite, todavía el próximo domingo estaremos juntos en este precioso espacio.